Oiga usted, que dirige la radio, por favor, le dije a ella Ese disco que una vez hizo historia, de un muchacho que era barabundo Y que era vagar por las calles, gustaba ir tocando pared en el balcón Y un día doblar en una esquina, y rozar con su mano un balcón Se topó que en aquella mitad, algo suave con el tropez Su sorpresa tan grande al mirar a tu rostro Ay, recordó que era un sueño que tuvo Ella era un ángel bajada del cielo, le ofreció que se lo llevaría Si dejaba de ser vagabundo Fui feliz Fui feliz Encontró la mujer de sus sueños Fui feliz Fui feliz Fui feliz Fui muy feliz Fui feliz Y dejó de ser un vagabundo Fui feliz Fui feliz Fui feliz Por favor, señor locutor Te dije a esa canción Por favor, te dije a ella Por favor, te dije a esa canción Por favor, te dije a esa canción Por favor, te dije a esa canción Moi, yo creo eh Por favor, te dije a esa canción Marta eben